¿Qué historia te ha contado tu mamá sobre ese difícil momento en el holocausto? Mira, al principio yo trataba de no... de no conversar este tema porque no quería que revivieran todo esto. Pero ahora está muy... el otro día incluso escuché aquí un señor que también fue sobreviviente en tu programa, del señor Hyman, creo que era. Hyman. Claro. Son muy pocas personas que pueden llegar a contar una historia como fue aquella. Terrible. Entonces uno trata de no tocarla porque es un sufrimiento tan grande. ¿Y cuál fue la misión que cumplió ahí tu padre? Porque tú me hablas de tu mamá como una sobreviviente del holocausto. Sí. Él... es una historia larga. Eso es para otro... para otro tema. Ahora no quiero más todavía, más emociones todavía porque eso más... más me afecta todavía. Pero se conocieron en Europa, ¿no? Sí, no, sí. Duraron 65 años de matrimonio, de toda la vida juntos. Se conocieron ante la guerra. Después se encontraron todas las familias de mi padre y de mi madre. Quedaron cuatro hermanos de mi papá. O sea, en algún momento ellos como pareja estuvieron separados durante la guerra. Claro, durante la guerra. Y después se reencontraron y ahí se vinieron a Chile. Y se casan en Valparaíso con las leyes chilenas. Y se hicieron chilenos. Y toda la vida felices de... de que este país lo acogiera tan bien. Pero... por eso te digo, una cosa bien... una vida bien dura. De mucho dolor. Yo creo que por ahí. O sea, tiene que ser eso. ¿Sabes tú por qué finalmente fue Chile? ¿Por qué Viña del Mar? Porque había un hermano de mi papá que se había venido para acá. Entonces, bueno, Chile es Chile. ¿Y el hermano de tu padre ya estaba radicado en Viña del Mar y por eso llegaste? Sí. Estaba... no en Viña, estaba aquí en Santiago. Por eso que se vinieron. Y ellos llegaron a Valparaíso. Pero por lo que me acabas de contar, Sonia, se explican muchas cosas de... de cada batalla por... por la última pelota del partido. Sabes luchar. Exactamente. Que las cosas... nada es fácil. Nada es fácil. Nicolás es un luchador. Como su abuelo. Y la historia de vida que tienen ellos. Ahí lo veo con el gorro, su coleccionista de Jockey, del US Open. Él nos acompañaron con mi mamá a... a Wimbledon, donde Nicolás gana en dobles, en junior. Estuvieron... también en el US Open, en París con nosotros, en Miami cuando gana el Orange Bowl. Los seguían a Nicolás, a todos lados.